Son los pensamientos del oso.com, instancias, que se prolongan, momentos, que se ven, eternos, entornos, que se complican hasta, respirar, lastima, el pecho, derechos que se tuercen, suspiros que, pesan en el, recorrido, a nuestros pulmones, con sonos, sentimientos, disfrazados cuando son hipocresias, claro está, cuando habla de amor, se siente el esfuerzo, queda, para así no caer, en sus propias mentiras, flagelo de discordia, ondea en un, corazón herido, muy convencido, a soportar porque ya, su alma, en busca está, en un concepto, una dulce venganza, no matizará, solo encrudecerá, y más se añadirá, amargura a sus días. Gracias. 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 Gracias.